Por cuarto año consecutivo se ha celebrado en la ciudad de la educación San Gregorio, en Aranda de Duero, el curso de verano Prensa y Poder, el futuro de España. Un curso que ha clausurado el presidente de la Junta de Castilla y León, con una ponencia en la que ha mostrado su visión actual en el terreno político nacional y regional. Juan Vicente Herrera ha desgranado en tres temas los asuntos que despacharía con el futuro presidente del gobierno. El primero, la importancia de defender las fortalezas de España. España hoy es la principal economía de Europa en crecimiento, donde estamos creando empleo, donde, mal que bien, hemos dado unos pasos, ojalá lo hubieran dado a tiempo otras economías, la italiana, la francesa, para el saneamiento de nuestro sistema financiero, donde hoy los mercados financieros no nos penalizan. En segundo lugar, Juan Vicente Herrera ha recalcado la necesidad de gobierno. Necesitamos tener una interlocución cierta, no una interlocución con un gobierno en funciones. Necesitamos cerrar la interinidad, que significa un ciclo de elecciones en España, porque entre pitos y flautas llevamos un año y medio de perfil. Necesitamos tener, y aquí hay representantes de fuerzas parlamentarias que están en la oposición, en Castilla y León, un marco de tres años de futuro para desarrollar los proyectos que tenemos planteados, para no estar pendientes de qué va a ocurrir, de cuáles son las tácticas o las estrategias en la conformación de un nuevo Congreso de los Diputados o de un nuevo gobierno de la nación. Y para que haya estabilidad se necesitan pactos. Yo me niego a pensar que en España, tantos años después, la cultura que tiene que imperar es la cultura del no, la cultura del nunca, la cultura del veto, la cultura de la distancia ideológica insalvable entre el centro izquierda y el centro derecha que hemos construido y que tenemos ese ejemplo, porque lo hemos hecho, o que tenemos ejemplos mucho más locales. Yo en esto tengo que reivindicar el esfuerzo de diálogo político y social que venimos realizando en una comunidad modesta como esta, pero que venimos realizando no solamente en tiempos de mayorías absolutas, como fueron los anteriores, sino también ahora. En el terreno autonómico, Juan Vicente Herrera ha expuesto los tres desafíos que tienen las comunidades. Las estructuras autonómicas y la reforma del modelo de financiación son uno de los objetivos. Los presidentes autonómicos no podemos exclusivamente vernos de ordinario cuando el gobierno de turno nos convoca en una conferencia de presidentes o cuando acudimos al Comité de las Regiones de Europa. Los presidentes autonómicos debemos tener una presencia en ese órgano y debemos impulsar desde ahí, de acuerdo con las fórmulas austriacas o las fórmulas alemanas, la importancia que tiene la Cámara del Senado, no como Cámara de segunda vuelta, sino como Cámara auténtica de representación territorial. Reforzar la base industrial, mantener el protagonismo del sector agrario, consolidar la apertura al exterior, las energías, el desarrollo de las infraestructuras y los desafíos demográficos son los seis temas que suponen el objetivo económico del gobierno de Castilla y León. Y la cohesión social de los españoles, como se ha acreditado especialmente en estos tiempos de crisis, se construye sobre algo muy nuestro, sobre algo de lo que tenemos que estar, pero muy satisfechos, sobre algo que tenemos que valorar fundamentalmente, que es el conjunto de lo que llamamos Estado-Sociedad del Bienestar, que son esas bases sólidas que pertenecen a todos porque van destinadas a todos y porque se sufragan con los impuestos de todos los ciudadanos que conforman una educación de calidad y de equidad, una sanidad pública, universal y gratuita, unos servicios sociales que atiendan a los niños, pero que también atiendan a los mayores, un sistema de atención a la dependencia, unas políticas que apuesten por la igualdad de oportunidades, por supuesto entre mujeres y hombres, pero también de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, un impulso de políticas sociales que rescaten aquellos sectores, aquellas familias, aquellas personas a las cuales la crisis haya expulsado hacia la exclusión social. Tras su intervención se ha entregado el premio Prensa y Poder al director del CNI, Félix San Roldán, y los diplomas a los alumnos de este curso de verano.